Saliendo de un barco de comida, con un hijo tiene que ser. No estaba mamato, estaba con la rusa. ...desaparición que hasta la embajada mexicana en Rusia se pronunció tan pronto lo encontraron con la rusa. La embajada de México en Rusia confirma que el Congnacional fue localizado hoy en Moscú, en perfecto estado de salud. Lejos de disculparse con su esposa y amigos, el hincha mexicano se defendió sin... Pues me fui de pedas, eso fue todo, se me acabó la batería y me fui de pedas. Muy bien, ¿y dónde estuviste durmiendo estos días? En un departamento. Su esposa que espera el reveso de Francisco a Estados Unidos donde radican junto a su pequeña de 10 meses. Ha preferido ya no referirse al tema, pero todo indica que el final de esta historia no es precisamente feliz. Se le acabó la batería de este bestia, ¿qué pasa? ¿Con quién está parando? ¿Con Gerson Taaype? ¿Con Javiera Ávila? ¿Qué pasa con este mexicano? Y encima, casado. La mujer confiando en que se va a ir a disfrutar, obviamente, de los encuentros de la selección mexicana. Ella no pudo acompañarlo, tiene un bebé recién nacido de 10 meses, desaparecido. ¿Se imaginan esta mujer cómo habrá estado? ¿Dónde está mi marido? ¿Por qué no conteste el teléfono? México machista, pues. Machista, México. ...saliendo de un telo del ascensor... ...por una rusa. Increíble, realmente. Increíble. ...y...